hola amigos en la tarde de hoy voy a enseñarles a elaborar rápidamente un moño en cinta de papel soy Nidia Yala de Creador Manualidades así que vamos a empezar necesitamos un promedio de 4 metros de cinta de papel y lo vamos a coger así, le hacemos así un círculo y enrollamos la cinta lo vamos enrollando así todos los 4 metros si ustedes quieren para que este no se salga se lo pegan ahí con un pedacito de cinta adhesiva y si no pues la van así con cuidado lo van enrollando esto es un moño pompón elaborado en cinta de papel dorado necesitamos la cinta de papel, unas tijeras y listo y querer hacerlo ya listo y aquí ya enrollamos enrollamos la cinta, ahora la doblamos así así, la tenemos así y vamos aquí ahora con la tijera con la tijera vamos a cortar así en diagonal así luego damos vuelta y cortamos la otra partecita lo mismo hacemos en la otra esquina cortamos así así cortamos así y cortamos así listo y ahora unimos los dos cortes así listo nos queda así ya como un corbatín aquí cogemos un pedazo de la cinta de papel que ya tenemos cortado cortado y lo amarramos y lo amarramos vamos a llevarlo acá para poderlo amarrar listo apretamos bien y hacemos nuevamente un nudo listo y aquí tenemos como un corbatín bueno hacemos estos para un ladito sacamos este el otro y como ven me gustan los moños que tengan así como los pelitos sueltos entonces lo que vamos a hacer es acá en la esquina donde le hicimos el corte diagonal vamos a cortarle más o menos un promedio de unos 3 milímetros y lo jalamos y listo le damos la vuelta por este lado y volvemos a cortar esto lo pueden hacer por los cuatro lados si lo pueden hacer acá y lo pueden hacer acá y luego empezamos a sacar la cinta así de esta manera jalamos para un lado no importa pues puede ser para el mismo lado no tiene eso no tiene importancia lo jalamos así durito eso no le va a pasar nada listo cogemos acá y vamos a sacar la otra parte lo mismo así así hasta que las saquemos todas ahí están listo ahora cogemos los los que no sobraron y vamos a acomodar el moño esto lo vamos a organizar de esta manera para que nos vaya quedando como la forma del moño pues aquí nos va quedando ya la forma del moño estas puntas estas punticas largas las podemos se las podemos se las podemos o deshilachar así para con la tijera encresparla o se la podemos cortar así para que nos quede así listo listo y esta pues la podemos dejar tanto así suelta o simplemente con la tijera le hacemos así y ya aquí tenemos el moño ya listo también lo podemos hacer de varios colores amigos espero que sea de utilidad lo que les acabo de enseñar y muchas gracias por estar aquí por acompañarme Dios los bendiga chau 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 chau